Está condenada esa brasa, aquí el experto, aquí hay más, aquí están los queridos licenciados, el anfitrión, ya está medio, el licenciado y el director, salude el licenciado Roberto, acá está el arquitecto Moreno, salude, vamos a animar a los que se están faltando. Y las mujeres en la selfie como siempre, salude, salude, vamos a mandarle a los que no han llegado todavía, ahí están las damas, esa olla está hirviendo.